De pena la ambición de los líderes nacionales del Frente Amplio, dijo el gobernador Enrique Alfaro. No sé, pero a mí me da la impresión de que es un acto que muestra el rostro de los dirigentes nacionales de estos partidos. Es decir, puedes tener diferencias, puedes ser incluso adversario político, pero no puedes hacer ese ridículo, sacar al presidente del Poder Judicial, nombrarlo gobernador interino, es, lo digo desde otro estado, pero preocupado con Miguel. Claro, o sea, lo que vimos ayer es una muestra de por qué, o una explicación de por qué en este país, mientras estén esos dirigentes, nunca va a haber un frente opositor, porque dan pena ajena, dan pena ajena. Marquito y compañía y alitos, dan pena ajena, son una calamidad. El gobernador de Nueva León, Samuel García, consiguió así su licencia para buscar postularse al gobierno de la República. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.